Las zonas más lindas Las zonas más lindas Las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste A ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídelo a la luna, te la bajaré Pídelo a la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tus piti y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Y cierre esta noche Tenerte conmigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensar tu amor Pídelo a la luna, te la bajaré Pídelo a la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise, cuanto te amaré Tus piti y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pídelo a la luna, te la bajaré Pídelo a la estrella, hasta allá me iré Más nunca me digas no te quieras más Porque esas palabras me hacen mucho más Más nunca me digas no te quise, cuanto te amaré Tus piti y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Gracias por ver el video